Bueno, este breve comentario que vamos a hacer ahora se podría titular Cristina les va a hacer el amor a todos de vuelta, básicamente, porque es un poco lo que se va perfilando, ¿no? No lo digo como expresión de deseo, lo estoy diciendo como descripción. Claro. Básicamente porque... Ok, here we go again. O sea, es medio loopiada la realidad argentina, pero pareciera que estamos ingresando de vuelta en ese rulo en el cual, Cristina, evidentemente, va a pasar eso porque ayer hubo un operativo clamor, por supuesto, con el ok de la expresidenta de la nación. Imagínense ustedes que el que primero tuiteó fue una de las 4 o 5 personas de máxima confianza de la expresidenta, que es Guado de Pedro, dirigente relevante además de la Cámpora, que salió a pedir que ella sea quien asuma la presidencia del PJ. Acto seguido salieron muchos dirigentes de la Cámpora y también, por ejemplo, Juliana Di Tullio, Sergio Berni, Federico Termini, intendente de Lomas de Zamora, hombre fuerte del PJ de la provincia de Buenos Aires, y así, al infinito. Y un montón. Hasta Chivo Rossi. Hasta Chivo Rossi. Hace un ratito lo vi a Uñac, también, que no es una persona que haya estado tan cercana a la ex del presidente. Sergio Uñac, el ex comandante de San Juan. Exactamente. No, casi que diría lo contrario. Por eso, entonces... Es la peronista que siempre estaba midiendo a ver cuándo se iba. Sí, claro. Al final nunca se fue. No, así que pareciera ser que, por supuesto, falta todavía que ella públicamente diga, ok, ya que todos ustedes lo piden de manera completamente desinteresada. Falta el acto de la cancha arsenal, ¿no? Falta el acto. Falta el acto. O algún tipo de evento que anuncie eso. Hay un gestor también relevante dentro del peronismo, que es Gildo Yfrán, quien trabajó activamente para que Cristina sea la candidata. Es el presidente del Congreso del PJ. Del PJ, sí, sí, sí. Y, además, ya había algunas señales. ¿Vieron eso de daré señales? Sí. Ya la semana pasada, cuando Mayanz dio una entrevista en Futuroc, y allí dijo que él pedía o él quería que la presidenta del PJ fuera Cristina, era, obviamente, Yfrán, porque Mayanz, que es un hombre relevante, jefe de uno de los bloques que conforma el interbloque del peronismo en el Senado, pero no hace ningún movimiento sin el OK de Yfrán. Es el hombre de Yfrán dentro del Congreso desde hace 20 años. Totalmente. Y fue lo que dijo, entonces, ahí se empezó a ver cómo venía la mano. Bueno, y ayer ya este operativo organizado para reclamar que, por favor, Cristina, dale. Dale, compártelo, dale. Dale, en serio, dale. No te ríes. No, no, que no quiero, pero que sí, dale, que no. Bueno. Ahora, ¿no es un poco lo que decía Ián ayer con el tema de Yuyito González, que es que manda a sus panelitas a que le pregunten cosas? Esto no es un poco... Totalmente. ¿Te vayan a tuitear para decir que quieren que yo sea la presidenta? Un poco sí. Por no decir sí. Efectivamente es lo que... Ella diga, uf, bueno, dale. Está bien, está bien. Ya que me lo piden. Si me exigen de esta manera, voy a ir. Claro que detrás de toda esta puesta en escena, lo que hay es una cuestión de carácter contextual, porque uno dice, bueno, nunca había aceptado a Cristina ser la presidenta del PJ. No era algo que a ella le interesara. De hecho, ha tenido muchas oportunidades de serlo y nunca ha querido, sin ir más lejos, cuando fue presidenta de la nación, dos veces, pero nunca le interesó en 20 años que tuvo oportunidad ocupar ese lugar. ¿Y cuál es el contexto en el que ahora sí le interesa un lugar de cierta debilidad que tiene ella y tiene el peronismo en estos momentos, por supuesto? Un peronismo desorganizado, con internas fuertes también, el último capítulo, el de ella con Axel, pero que, bueno, si quieren, en la superficie es Máximo con Axel, pero el de atrás es ella con Axel. Y en ese contexto, bueno, la figura de ella, una figura muy fuerte, hoy por hoy, obviamente la figura más fuerte que tiene el peronismo, todavía con una capacidad, aunque menguada, pero de liderazgo que hace que nadie la pueda todavía opacar en ese lugar. Y en ese contexto de cierta desorganización del PJ, bueno, aparece ella como una persona que puede, desde ese lugar, volver a ordenar algunas cuestiones. Desde este lugar, repito, que a ella nunca le había interesado ocupar en otras oportunidades. También puede ser que sea un lugar que ahora ella necesite ir, y que todos digan, sí, ok, es ella. Porque tal vez la capacidad de Cristina de decidir ella, sin que nadie la desafíe, quien va en cada lista, es a lo que puede ser que esté en discusión. Antes no estaba en discusión. El dedo. El famoso dedazo. Bueno, puede ser también otra de las cuestiones a tener en cuenta cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué ahora y antes no? ¿Por qué ahora sí y antes no? Y me parece que por ahí pueden dar algunas de las posibles explicaciones. Hay plazos formales. El 19 de octubre tienen que presentarse las listas. El 17 de noviembre está apautada la elección. Y Quintela, que era el gobernador de La Rioja, que venía caminando ya hace varios meses, y que trataba de juntar a Vales de manera un tanto infructuosa hasta el momento para ser presidente del PJ, no despertaba mucha pasión, digamos, su candidatura. Estaba en la sede del PJ en Neuquén, porque estaba de recorrida, dio una conferencia ahí junto a Darío Martínez y Victoria Tolosa Paz. Y Quintela dijo lo siguiente. El peronismo tiene que debatir, tiene que discutir, y si tiene que competir, tiene que competir. El peronismo, de la única manera que podemos lograr la unidad monolística del peronismo es a través o del consenso, o de los acuerdos, acuerdos bien hechos de cara a la sociedad peronista, o por la interna. Yo creo que no hay que temer el proceso interno, que es importante. El que gana conduce, el que pierde debe acompañar. Bueno, Quintela plantea que todavía queda en carrera y que él va a una interna con Cristina. Ahora, Parrilli hablaba esta mañana en Futuroc, con vos, Nico, ¿verdad? Sí. Y decía lo siguiente. Él, por lo menos en algún momento, lo que manifestó es que si Cristina se candidateaba, se presentaba, él iba a resignar su candidatura. Hace un latino también estuvo en Pasaron Cosas y fue más o menos por el mismo lado uno de los hombres más cercanos a la expresión. Hay que decir que un gobernador con la deuda de su provincia defaulteada de Concoas y Moneda tampoco era un candidato, ¿no? Sí, una carta de presentación tan importante. No es que era la locomotora o un tren que te llenaba de ganas de subirte. No, pareciera que no. Es cierto, pero también es cierto lo que dice Parrilli porque me consta que Quintela, por lo bajo, decía que si Cristina se presentaba, él se iba a bajar. Sí. Eso es cierto, efectivamente es así. Quintela ya había dicho que si Mele era presidente, renunciaba a la gobernación. Sí, es verdad, van dos que no cumplen. Igual uno supone que, teniendo en cuenta que Quintela no es un gobernador tan fuerte, que además caza la misma pecera que el kirchnerismo porque la última es un gobernador muy cercano a la estructura del kirchnerismo, a la mirada kirchnerista. Al menos no refractario como lo fueron otros en algún momento. Por eso digo, si fuera un gobernador más refractario y de mayor peso, tal vez uno le diría, bueno, existe alguna posibilidad si todo el peronismo no kirchnerista va detrás de este gobernador que tiene cierto peso y no caza la misma pecera dentro del peronismo, bueno, tal vez sea un combate un poco más parejo. En esta situación está claro que no. Quintela no tiene ninguna chance contra la expresidenta, ni una sola. Y a lo sumo entiendo que entre tal vez cierto shock y cierta postura negociadora, ¿no? Porque para que se baje también puede decir, bueno, me bajo, pero la vicepresidenta primera de tal cosa, o digo, algún cargo, ¿no? a lo que le sirva también, bueno, es lo más probable. Al revés, o que no le ofrezcan nada y que él elija si se somete a una y muy probable masacre electoral o no. Claro, también es una posibilidad. Y que sea una validación extra para Cristina si es que la necesitase. Y de hecho Quintela, bueno, se ve que quedó un poco shockeado por el operativo Clamor de ayer y decía lo siguiente. Me extraña, pero de todas maneras, ¿le extraña? Nosotros hace seis meses, por lo, por lo, por lo, porque estamos a dos semanas de presentación del Issste, no hubo nadie que aspirara, digamos, conducir el destino del partido. Nosotros hace seis meses que venimos caminando con una propuesta nueva, una propuesta federal que creemos que se construye no de la capital, sino que se construye desde el interior de la República Argentina. Bueno, ahí me he sorprendido que Quintela hacía estas declaraciones, por ahora dice que sigue arriba y falta la confirmación pública de la expresidenta diciendo, bueno, ok, dale listo, si ustedes quieren yo voy y eso parece que va a terminar siendo el escenario con la particularidad, una curiosidad, que sería la primera vez que el PJ Nacional lo condujo a una mujer, en este caso, la expresidenta de la Nación. Diego Vera